Varias calles del Cantón Girón se encuentran en malas condiciones. Algunas de ellas son importantes arterias de acceso a instituciones públicas y privadas. La calle Leopoldo Peña Herrera, que es de ingreso al hospital. La Ruiz Monsalve Pozo, de acceso a la Escuela 27 de Febrero y al Banco Nacional de Fomento. La calle Jorge Araujo, de ingreso al Colegio Rafael Chico Peña Herrera y la Agencia Nacional de Tránsito. De la misma forma, la calle Alberto Peña Herrera queda al frente de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. Otras calles que circundan al Complejo Deportivo de Pampadel, aunque fueron intervenidas hace pocas semanas, muestran igualmente deterioro. Frente a ello, se planteó una posible solución ante el público que asistió a la socialización de los trabajos en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. El subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Gonzalo Cobos, mencionó. En ese sentido, también hemos coordinado con la Municipalidad, con José Miguel, para hacer la entrega de material fresado para que él pueda estabilizar algunas vías y adhesivar algunas vías pertenecientes a este cantón. La idea es revitalizar y utilizar el material que nosotros estamos retirando, que es de perfecto estado, o sigue perfectamente para las claras vías en la parte urbana. En ese sentido, estamos trabajando de una forma coordinada. También estamos haciendo la gestión para ver si podemos incluir en este proyecto el ingreso hacia el hospital. La idea es dejar una obra que se brinden ustedes, una obra que les rima el perfecto estado.